... Les cuento rápidamente que Gildo Infrán, gobernador de Formosa, entregó nueve edificios escolares a distintas comunidades rurales. ¿Saben qué tal? A nosotros lo que interesa es que cada vez haya más incluidos. Y esto molesta, molesta, verdaderamente molesta. Y molesta mucho más todavía cuando vienen de jerarquías de quienes dicen tener el voto de pobreza y que tienen que defender a los pobres cuando con sus mensajes se desvían de la jefatura mayor y estigmatizan al que menos tienen. Despostricando contra la medida de inclusión de este gobierno nacional, popular, humanista y cristiano. Que son los distintos programas sociales. Dicen que solamente con esto se generan vagos. Que las chicas tienen hijos porque entonces cobran asignaciones familiares. Estas barbaridades. Doliente. Pero a todos ellos les vamos a responder con mucho amor, con mucha comprensión, con mucha tolerancia.